A la altura del punto kilométrico 19 del anillo exterior de la M40, se sucedió este martes un aparatoso accidente en el que se vio implicado un vehículo que conducía una mujer embarazada y que viajaba con su hija de tres años y una amiga. El héroe de la aventura fue un policía municipal que se encontraba fuera de servicio y que fue testigo del aparatoso accidente en el que el vehículo chocó con la mediana y dio una vuelta de campana. No dudó en actuar y con la ayuda de otros conductores salvar la vida a los ocupantes. Entonces yo que venía por el carrer de la izquierda, próximo a la mediana, pues al ver esto he puesto los intermitentes, he ido reduciendo poco a poco la velocidad para evitar que vehículos que venían detrás de mí colisionasen conmigo o provocar otro accidente. Y cuando estaba más o menos a la altura, he bajado del coche, he salto a la mediana y he encontrado el coche. El agente priorizó la ayuda a las víctimas ocupándose en primer lugar de la pequeña que no paraba de gritar, posteriormente a la madre embarazada y en último lugar a la amiga de 28 años que les acompañaba. He tranquilizado a la niña en la medida que se puede, el llanto y tal, y bueno pues una vez tranquilizada la he sujetado y le he quitado el cinturón de seguridad, ya ha caído en mis brazos, se ha agarrado fuertemente a mi cuello, que ha sido maravilloso aquello. Se iba yo por la primera persona que se veía que tenía parte del cuerpo fuera, entonces la sorpresa, ¿cuál ha sido? Pues la sorpresa ha sido que esta señora, que luego posteriormente era su madre, pues el cinturón de seguridad le estaba aprisionando el cuello al haberse dado una vuelta, entonces apenas podía respirar ni hacer ya ningún movimiento. A pesar de la heroica actuación, la embarazada tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital, en el que a las pocas horas y por cesárea dio a luz a un varón al que llamaron Fernando. El agente ha vivido su momento más feliz y le gustaría mantener el contacto con la familia.